¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Estamos de regreso y el día de hoy me van a acompañar, sí, me van a acompañar a una aventura épica. Vamos a dar un paseo en la ciudad de Cancún, pero no un paseo cualquiera, sino un paseo en una avioneta. Vamos a andar arriba viendo el atardecer, así que acompáñenos con nosotros. ¿Está? ¿Quién está? Esmeralda Lazo, mi chiquibaby, pero no quiere salir, amigos. Así que acompáñenos, ya estamos algo retrasados, nos citaron a una hora para que nos lleve el transporte, pero creo que estamos a buena hora, así que vamos a apurarnos. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta bajar? Bueno amigos, acabamos de terminar este vuelo, estuvo muy padre, la verdad casi me vomito, primera vez que hago este tipo de cosas, pero estuvo muy muy padre amigos, está realmente recomendable. ¿Cuánto tardará el tiempo? ¿10 minutos? Más tarde en lo que sube el tren de aterrizaje. Amigos, disculpenos si casi no nos vemos, pero es que no traje iluminación para poder terminar el video, pensamos que nos acaba temprano, pero acabamos algo tarde, realmente fue una experiencia muy muy padre. ¿A ti te gustó? Increíble, estuvo increíble. ¿Cómo lo viste? ¿Sentías miedo o algo? Es que es la primera vez que lo hacemos, yo es la primera vez que lo hago y ella igual, y realmente yo sentía algo de nervio. La bolsita en la mano. La bolsita, no, es que me estaba ya con ganas de vomitar, estaba todo mareado, de verdad, había momentos que de plano sentía que ya lo tenía caído su mecha. Gracias por habernos acompañado, sé que fue algo así como que muy corto, muy breve, casi no pudimos grabar porque realmente la avioneta hacía mucho ruido, pero pues ahí está. Lo que se alcance. Lo que se alcanzó a grabar para ustedes. Y espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado la vista en las tomas que hemos hecho. Y nos vemos en el siguiente video, amigos, no olviden que pueden suscribirse aquí abajo o arriba, por donde sea. Gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Vamos a contar.